Ahora el majestuoso escenario de con banda ancha, el maestro que también la tiene larga, nativo de Fito Martínez, el tema se llama Yadi, tiempo de cumbia, me quedé picada, hay que seguir bailando. Y con nativo de Fito Martínez, original. Yadi, mi niña bonita, te gusta la cumbia, mi niña bonita, porque es sabrosita, mueve tu follera. Porque es sabrosita, mueve tu follera, mi niña bonita. Yadi, mi niña bonita, te gusta la cumbia, mi niña bonita. Porque es sabrosita, mueve tu follera, mi niña bonita. Y esto es para ti, Yadi. Con amor, con amor, pero con amor carosco. Yadi, mi niña bonita, mueve tu follera, mi niña bonita. Yadi, mi niña bonita, mueve tu follera. Ya vi, mi niña bonita, te gusta la cumbia Mi niña bonita, porque es sabrosita Mueve tu pollera, porque es sabrosita Mueve tu pollera, mi niña bonita Mueve tu pollera, porque es sabrosita Mueve tu pollera, porque es sabrosita WEPA, 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 que buena la rola, oigan banda, WEPA, WEPA, WEPA.